¿Qué es el esfuerzo de las mujeres? Ameritan todo el apoyo, el apoyo político, el apoyo social, económico, material, humano, porque son proyectos que de verdad cambian la vida de la gente, proyectos que hacen una nueva dimensión social. Y esto es la base fuerte, sustancial para hacer las sociedades mejores, para que nuestros principios y valores sean cada vez más fuertes. Teletón. Ven, conoce y decide. Hay 23 centros Teletón en México.